En Puerto Rico existe el depredador mayor para la agricultura y se trata de las iguanas. Por eso hoy vamos a conocer a un grupo quien se dedica a su casa. Los iguaneros de Aguada llevan buscando exterminar la especie invasora de la iguana verde hace 10 años. Esto empezó cuando el viejo mío era, para descanse, sembraba, era agricultor. Y yo salía de trabajar y me decía, mira, tú con tanto rifle ahí no me matas las lagartas esas, como él le decía. Y empezamos a matarle las iguanas en la finquita de él y se regó por el barrio. Y todos los agricultores empezaron a llamarnos, mira, mátame a las mías, mátame acá. Y el hijo mío me dijo, mira, esto es una página. Y así empezó todo. Según el Departamento de Recursos Naturales, la gallina de palo llegó a la isla de manera ilegal. Y estas pueden poner hasta 60 huevos. En cambio, la nuestra, la iguana nativa, que produce 20 huevos. ¿Cuántas veces ustedes cazan al día o a la semana o al mes? Semanalmente nosotros cazamos. Los agricultores nos llaman, personas nos llaman que tienen un montón de iguanas, nosotros vamos a exterminarla. Esos cazadores utilizan sus rifles y le disparan una sola vez en la cabeza. Además, viajan por toda la isla buscando acabar con la plaga de las iguanas, que tanto amenaza la agricultura puertorriqueña. Mira, ellos ya han cazado varias iguanas, pero yo me voy a quedar aquí para ver cuántas más ellas cazan. Y se lo voy a decir a ustedes en el estudio tan pronto llegue. Mi nombre es Deyanira Perea. Para la mañana, regreso con ustedes al estudio.